Un saludo. El día de ayer se presentaron dos eventos de homicidios aquí en San José. El primero ocurrió en Barrio Cuba, propiamente en el distrito hospital de San José. En horas de la mañana se dio el reporte del hallazgo del cuerpo de una persona que estaba introducido el cadáver en un estañón metálico y el cual había sido arrojado al río María Aguilar, ahí a la altura de Barrio Cuba. Una vez que los compañeros de inspecciones oculares y con ayuda de Cruz Roja logran la extracción del cuerpo, se establece que ese es el de una femenina, una femenina entre 28 y 35 años de edad, la cual aún no hemos logrado identificar. La persona presentaba una herida por proyectil de arma de fuego en la parte trasera de la cabeza y tiene algunas características, algunas señas individualizantes, como lo son tatuajes, tiene dos tatuajes en forma de delfín en la parte baja de la espalda, son dos delfines no muy depurados, si lo podemos decir sería solo el contorno, no están con color ni relleno y además tiene un corazón en la espalda, tatuado la figura de un corazón con dos letras, una letra G y la letra K también. Este, durante la investigación preliminar, se logró establecer, gracias a una información confidencial que ingresó en la misma zona, que el sitio de muerte había sido un lugar muy cercano, que es el cacerío conocido como el Pochote. Ahí se logró ubicar una servidumbre donde se encontraron varios rastros de sangre y en asocio a la fiscalía del primer circuito judicial de San José, se gestionó ante el juzgado penal la orden de allanamiento para un búnker donde creemos que se le dio muerte a la joven. El sitio allanado no es habitado, es de acuerdo a lo que pudimos observar, es un lugar establecido básicamente para el consumo de drogas, no hay muebles, no hay nada, sino que es para consumir drogas. Ahorita la tarea principal o primordial que estamos realizando es enfocarnos en la identificación de la víctima para las labores ya posteriores que correspondan. El segundo evento se dio en horas de la tarde. Si les gusta, hacemos una pausa para ver si tienen que hacer una pausa. Sí, don Marco, enfocados en eso, de identificar a la víctima, ¿qué lograron recopilar en la escena de informaciones? Si algunos vecinos sabían quién era, pero digamos, tal vez no de nombre, pero sí, tal vez en algún momento la vieron pasar o consumir ahí o del todo nunca la habían visto. Sí, ella es habitual de la zona. Hay varias personas que nos refieren que sí es de ahí, de Barro de Cuba, más nadie sabe el nombre ni nombre de familiares, ni nada. Creemos que la labor de identificación no va a ser muy complicada, esperamos que así sea y estamos trabajando precisamente en eso. Gracias. ¿Qué relación para su doctora? ¿No, Marco, en el búnker que llenaron, ¿nos lograron encontrar algún insumo que pueda dar mayor claridad al respecto? Encontramos algún tipo de evidencia forense que por comparación nos va a ayudar en la investigación. Ahorita no puedo decir qué exactamente y no encontramos nada así como, tan obvio como por decir algo documentos o algo por el estilo. ¿O sea, no se ha localizado ningún arma? No, el arma todavía no ha sido localizada. ¿Se ha logrado determinar el calibre? Aún tampoco porque ni en el sitio ni en el extrañón teníamos residuos visibles de elementos balísticos. Ahora, solo para tener una mejor idea de cómo fue, por así decirlo, el trayecto, ¿la botan ahí? ¿El extrañón, por así decirlo, flota hasta donde se han encontrado? El extrañón fue un instrumento para el traslado del cuerpo. Si me voy a explicar es para no trasladar el cuerpo visiblemente, sino en algo que le diera cobertura. Y fue utilizado, creemos, o la hipótesis va que, enfocada que fue desde el pochote, ahí fue introducida y lo usaron como medio de soporte para llevarlo al río. Ahí lo tiraron y él, por su propio peso, quedó estancado, por decirlo, en el mismo lugar donde lo depositaron. ¿Y dentro del extrañón o encontraron algo nuevo de basura? No, aparte del arresto de la víctima, no se encontró otro tipo de evidencia. ¿Y el tiempo que podríamos hablar, que puede tener este cuerpo de presidente, tiene un par de días a otro lado? Bueno, tenemos estimado, aunque tenemos que esperar el dictamen oficial, que fueron horas, en horas de la madrugada, que se le dio muerte a la joven.